Vamos a hablar de otro tema, lo proponíamos antes de la pausa, hablar del rol de la mujer en la política y particularmente las denuncias que de alguna manera tienen cara de mujer dentro de la política con Marta Osuna que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va Marta? Un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Muy bien. Bueno Marta, nos proponías hablar de este tema, un tema más que interesante porque bueno, siempre la mujer cuando hace una denuncia, a mi criterio, va más al hueso que el hombre y tiene más perseverancia para mantener esa denuncia o esa crítica o esa intención de mejorar algo que está mal hecho. No sé si coincidís conmigo en esto. Sí, la verdad que sí. Y más en estos últimos tiempos donde la mujer ha sido el centro de la escena es una política fundamentalmente argentina, ¿no? Claro. Así que, bueno, hoy asistimos, digamos, a una forma de querer cambiar las cosas a través de las denuncias, si se quiere, digamos, por eso decimos denuncias con cara de mujer. Bueno, y bueno, que hay muchas, que hay varias, de todo tenor y calibre dentro de la política. ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué análisis haces de todo esto? Obviamente que centramos, por ejemplo, digo, quiero pensar en la última con mucha repercusión, lo que ha hecho Margarita Stolbys, incluso denunciando a la propia expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo ves todo este panorama? Y claro, justamente en ese sentido, digamos, es muy fuerte lo que está pasando en la política argentina, ¿no? Donde las mujeres asumen un rol de denunciantes en pos de la transparencia, y bueno, mujeres contra mujeres, en este caso Margarita Stolbys contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso ha sido, digamos, ha posicionado la mujer, digamos, en un claro posicionamiento en pos de una justicia de transparencia y de pedido de, digamos, como que se terminó la corrupción, o por lo menos intentamos modificar las estructuras de, digamos, de un país que quiere un crecimiento y quiere la desaparición prácticamente de lo que es la corrupción, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y crees que estas denuncias pueden avanzar? ¿Cómo ves el panorama? Porque muchas veces hay siempre una mediatización de las denuncias, y muchas veces no terminamos conociendo cuál es el final de esa investigación y si finalmente esa denuncia se transforma en una sentencia sobre alguna persona. Bueno, es decir, acá, digamos, si lo miramos desde el lado político propiamente dicho y sin, digamos, y sin ánimos de posicionarnos en un espacio político, digamos, real, decimos que la mujer ha tomado un rol, digamos, de crítica frente a determinadas cuestiones. Por ejemplo, fundamentalmente Margarita Stolbizer apunta, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner, no a otro, digamos, a otra mujer, sino va hacia la, digamos, este, hacia la situación jurídica de la expresidenta, ¿no? Este, otro caso particularmente es Elisa Carrió. Elisa Carrió que ella sí tiene ya una mirada más amplia, ¿no? Ya, este, más abarcativa, podríamos decir. Claro. Y entonces, este, ella apunta sobre Margarita Stolbizer, que en definitiva puede ser su gran rival, y sobre la expresidenta. Pero convengamos que en este caso, particularmente el de Carrió, también lo hace hacia adentro. Y eso, digamos, visto desde todos los ángulos de la política, también es bueno, digamos, ¿no? Porque si yo no critico hacia afuera, sino también, no veo la paja en el ojo ajeno, sino vemos la viva que tenemos en el propio, y eso es importante. Claro, tal cual, porque, digamos, una denuncia como hace Lilita Carrió sobre otra mujer que de alguna manera está dentro del propio espacio político, más allá de que, digamos, sea una coalición de varias fuerzas, pero que hay, de alguna manera, cierto grado de entendimiento, de coincidencias, es más fuerte. Pero también, claro, uno lo puede ver con una visión de que es contrincante, y que por allí va con una intención de ganar esa disputa para después ganarla en las urnas, a realmente provocar una denuncia para modificar lo que la otra está haciendo mal. Tal cual. Tal cual. Esa es, este... Son parte, digamos, de la política que hacen a, digamos, a una construcción de futuro, ¿no? Y en este sentido creo que hay una pelea muy importante por la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido se encuentra la expresidenta, que va a pelear seguramente por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer y Elisa Carraló. Tal cual. Bueno, Marta, ¿cómo viene la tarea que disputás ya en el terreno de juego de la política, como es tu vinculación con el Frente Renovador? ¿Qué actividades se están haciendo? ¿Por dónde están orientando un poco la labor en esta etapa del año? Mira, es decir, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, en este sentido Sergio Massa ha pedido, digamos, a todos sus diputados, sus senadores, que se dediquen fundamentalmente a gestionar, a trabajar por lo que a la gente le interesa. Y eso para nosotros es muy importante. Es decir, deja de lado lo que es el posicionamiento político político de futuro, digamos, para futuras candidaturas, y se dedican cada uno a resolver la problemática que está planteada hoy por hoy para el pueblo argentino, ¿no? Que son fundamentales, como lo es la factura del gas y de la luz, y como es el impuesto a las ganancias, y como es también el tema del pago a los jubilados, ¿no? Que esos son los ejes centrales del Frente Renovador. Es decir, con lo cual Sergio Massa plantea, digamos, en el 2015 sus intereses por resolver esto que es acuciante para toda la población argentina, y lo sigue haciendo desde su espacio como diputado nacional y su cuerpo de diputados y asesores, ¿no? Tal cual. Bueno, Marta, como siempre un gusto charlar contigo, analizar distintos temas que tienen que ver con la coyuntura política, siempre con la visión de la mujer, como es tu característica y tu tarea dentro del ámbito de la política, así que, por supuesto, estamos en permanente contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Nos estamos viendo. Un cariño, muchas gracias. Un cariño grande. Gracias. Marta Osuna, referente del área mujer del Frente Renovador, exponiendo distintos temas, ¿no?, que tienen que ver fundamentalmente con el rol de la denuncia, pero desde la mujer. Y hay ahí una casi protagonista exclusiva, como es Margarita Stolbizer, que por un lado apunta a una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero por otro lado hace una denuncia hacia adentro de, digamos, el partido gobernante, como es disputar una crítica constructiva en relación a lo que tiene que ver con Elisa Carrió, donde allí también hay, bueno, otra visión, ¿no?, porque ya es disputarse dentro del propio arco político y que esto hace que se pueda desarrollar de esa manera. Así que, bueno, interesante allí la posibilidad de contactarnos en torno a este tema.